¡No te detengas! ¡Hey! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Hey! ¡Cuidado con el árbol! Creo que la idea funciona. ¿Qué más podemos hacer? ¡Sí! 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 A ver, significa ayuda gana. ¡Qué ingenioso, ¿no es? Esto parece complicado ¡Ten cuidado, Grey! ¡No! ¡No! ¡Lo lograste! ¡No! 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 ¡No hay forma de pasar ese árbol con la girósfera! ¡Puedo hacerte una rampa! ¡No! 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 ¡Sark! ¡Toma para la girósfera! ¡Ya voy! ¡Wow! ¿Seainó en la girósfera? No. Todavía funciona ¡Viene el anquilosaurio! ¡A salvo, Zack! ¡Sí, sí! ¿Cómo se usa esta cosa? ¡A salvo, Zack! 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 ¡A salvo!